¿Qué onda? Pues estamos en otro episodio de... Pues todavía ni sabemos cómo se va a llamar esta cápsula. También por si sugieres algún nombre, estaría chido. O también si están viendo este video y sugieren algún nombre que le podamos poner en su sección. La cápsula del tiempo, la madre. La cápsula del tiempo. Algo bien original como volver al futuro, volver al pasado. Volver al pasado. Sí, ahorita estamos aquí con Jabu. Qué rollo. Gracias por caerle. Gracias por invitarme. A ver, pues vamos a ponerle play para ver qué sale ahí. En el video que estamos viendo es de Artillería Pesada. Vamos a escucharlo. Que pues ahí está el Maigas. Ahí atrás estás tú, ¿verdad? Así es. Creo que el de atrás eres tú. Está ahí Darius. Está el Darius y Babu. Y a ver quién más sale ahí porque no recuerdo quién más andaba. No me acuerdo si es. Me ha hecho la plaquilla. Ahí está el Maigas, Babu. Sí, eso atrás es el Valdote, creo. Sí, creo que sí. Cuando desertó Santos, entró de nuevo Valdote. No sé qué anda Valdote ahí. Un saludo para el Valdote. La moderna. Y ahí está el que dice aire en lugar de aire. De eso, creo que esto no sé si fue antes o después de una almohada de oro. Ah, ¿sí? De hecho, tengo un recuerdo de esa vez. Me acuerdo que estábamos pues ahí en Camerino, ¿no? El backstage y ese rollo. Y pues ya sabes, ahí pues haciendo desmadrecito. Me acuerdo que iba a tocar, creo que Jaguares, ya antes pues los Caifanes, ¿no? Y me acuerdo que andaban y decían, ay, aquí adentro no pueden fumar porque el Saúl está enfermo. Y que tiene que decir, ay, ¿nosotros qué culpa tenemos? Y aparte ni es tabaco, no se va a morir. Es más fácil que uno solo lo muevan para otra área. Exacto. Sí, este. Mira, vamos a seguir poniéndole el play acá. Pero sí es como esa época. En esa época ya estaba prendido el público. Creo que en ese tiempo había más oyentes que... También había grupos, ¿no? Pero había más oyentes que hoy en día, pues que yo creo que ya todos son raperos, ¿no? Sí. No, sí en ese tiempo estaba fuerte también el internet, lo que era el Napster, ¿no? El Ares. El Napster, pues estaba descargando. Por ahí se traficaban todos esos tracks. Ajá. Estoy viendo por ahí si no anda el Chile. Sí, Chile no se vea. A lo mejor sí. Están unas tornas ahí atrás, pero no se ve... A ver, yo digo que es el Chile. Si no es el Chile, a lo mejor era el Micho. Ajá. Pero creo más que es Chile es porque es en el tiempo que te dije, cuando fue la Almohada de Oro y ese rollo. Sí. Sí, no, pues en ese tiempo se andábamos fuertes. De hecho, también habíamos ido a Gómez Palacio. Ajá. A varias partes. A Santillo. A Tamaulipas. A varios lados. Sí, sí. Se anduvimos ahí disfrutando por todo el noreste mexicano. Ajá. El chavo ese. Le quiero... Ah, traigo una camiseta de Method Man. ¿Ah, sí? Creo que sí, de Tikal. Lo que se ve también en el público, porque a diferencia es a dos años antes, estaba, aunque el grupo estuviera haciendo su mejor esfuerzo para transmitir así una vibra, el público estaba nada más como receptivo. Pero sí, o sea, nada más como si estuviera observando ahí. O sea, no se movía ni nada. Correcto. Ajá. Y o de perdido ya sabía que iban una tacada de rap, o sea, ya estaban ahí metiéndose también ahí. Y esto ya es como que la evolución de las locadas 100% de los tornos, después de lo que fue lo del penirriel y lo que hacía Goyo, que eran más así como que observar. Sí, no es que se juntaban y no sabían cómo reaccionar, yo creo. Por ahí mucha banda decían que era el Bhutan mexicano. Pues está chido porque son de una combinación de diferentes estilos, bien cabrones. Pues ya ves que hay gente involucrada que ahorita están en el lane, bien cabrón. Sí. Chete al Valdote. Y de hecho eso fue después de que se salió el canto. Después de haber rechazado una firma internacional muy cabrón. ¿Ah, sí? Pero eso es tu historia. Es otra historia. No sé. Ya, ¿cómo cuantos más? 21 años. Sí. Creo. Ahí dice 2002. De hecho ahorita el que habías puesto hace mucho antes. Sí, ese fue el 99. Creo que en la tumba. Estaba más oscuro. De hecho, pues ahí hay muchos que estaban juntos, unidos en ese tiempo. Y pues ya he visto que después ya se hicieron las enemistades y ese rollo. O sea, arriba del escenario, ¿quién sí? Podría haber imaginado haber visto, no sé, a los bastardos, a La Flor. Bueno, a los de La Flor, a Zem, 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 Bocache. Vagabundos. Y vagabundos. Arriba juntos en un escenario entrando hacia un freestyle, ¿no? Sí, de hecho, mira. Es que no lo podemos poner aquí porque la calidad no está muy chida. Pero para que te hablas con más como que una probada, mira. De hecho, ahí estás terminando tú. Ajá. Juego. El maestro Tony. El maestro Tony. Saludo para él donde quiera que esté, que hay un poquito ahí, no sabemos qué pasó, pero... Un... Un vato muy clavado en el rollo del hip hop. Y fíjate que en ese entonces, este... Ya este... Un comentario así rápido antes de terminar. Que en... Bueno, o sea, siempre en el hip hop, este, siempre hay... Puede ser polémica, pero bueno, siempre hay, este, puntos a debatir. Y eso se me hace chido porque, o sea, se me hace interesante. Porque si no estar todos opinando lo mismo, o sea, pensando igual, pues como que no tiene tanto chiste, ¿no? Exacto. Y en eso, desde esos años y hasta la fecha, o sea, como que está siempre... El mismo tema que si... Algunos a lo mejor copian un estilo, otros de otros, pero también pues la influencia es lo que está... Eso no se puede negar. O sea, creo que en ese tiempo, más que copiar estilos y eso, creo que cada quien tenía su estilo muy diferente, ¿no? Depende de lo que se escuchara. Depende de lo que se escuchara, o lo que escucharas, o de la colonia que fue. Ajá, eso también marcaba mucho. También marcaba mucho. O sea, es como, pues, yo soy de la Madero, Baldo era de la Moderna, o sea, entonces era ya de Hacienda Los Morales, el Maigas era ya de Hacienda San Miguel. O sea, pues ya ves, Darius, pues también creo que era de la Nueva Linda Vista. Ajá. Y pues el vago de allá de la Aurora, o sea, eran cosas así como que muy diferentes. De hecho, hoy les doy un dato. Yo cuando estuve morro, estuve en una estudiantina del DIF, que fue el centro DIF número 6, que yo creo ya no existe, ahorita lo tiene ahí como orfanatorio, no sé qué chingados tienen ahí ahora. Estuvimos, estuve yo con el Rowan, el productor, el guitarrista del cártel, estuvimos en una estudiantina y aparte en un ensamble musical de todos los DIF. Y puedo presumir que tocamos en Bellas Artes, que era representando a Nuevo León. Ajá. Y pues, qué chido, ¿no? O sea, recordar ese rollo. Y de hecho, ese poquito me topea al maestro que nos daba clases y dice, oye, ustedes salieron un chorro de artistas, o sea, pues, qué loco, ¿no? Hasta, bueno, también gente de amigos que están en la onda grupera y rollo así. Y que también es, este, es también una prueba más de que no es exactamente con lo que se empieza, va a seguir toda la carrera y ni siquiera va a terminar así. O sea, también, por ejemplo, ¿cómo es? O sea, estar en una estudiantina, 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 no sé cómo se llama. Ah, estudiantina. Estudiantina. Y terminar, pero en rap y produciendo, pues, rap y este, y pues, también nutrirse de diferentes géneros. Exacto. Y ya ves que también hay gruperos que empezaron de rockeros, o sea, que querían formar una banda de rock. Y cuando les salió, salió más, jale más lana por tocar. Ajá. Sí, sí, sí. Cosas sí que van surgiendo. De hecho, a mí me recuerda a mi compadre, al Alex Card, que vende ahí juguetes, de lo que quieras. Él era, creo, guitarrista, bajista de Priscila y sus alas de plata, pero el vato es bien, 100% rockerote, ¿no? Ajá, sí. Datos curiosos. Datos curiosos de la música. Sí. Pero bueno, esto fue nomás también otra probada, otro viaje en el tiempo, este, fue la artillería pesada. Que la rola, ¿cómo se llamaba? ¿Era artillería pesada? Esa era artillería pesada. Esa era artillería pesada. Sí, es que también. Sí, y es que también a mí eso es como que la gente a veces también confundió el rollo de la artillería con la Real Academia de la Rima. Ajá. De artillería pesada, la Real Academia de la Rima fue como que el, el crew de artillería pesada. Sí. Porque ahí ya, ya, ya entraban otras personas, no sé, como Mons, de Punto de Mente, el Jimmix, el, el PM, ¿quién más estaba ahí? Sí, creo que también era parte donde el Meridís, tuvo el Gary de Dictadores, así varios, yo no me acuerdo, hasta el Clemente creo que también formó parte de la Real Academia de la Rima. Ajá. Y de ahí, después como que hubo ahí de que los, como que no entraron, como que se sintieron. Y sacaron a la triple R. Ajá. Pero también un saludo para todos ellos, me acuerdo, o sea, wow, pues cuántos recuerdos, ¿no? De ahí en el estadio, me acuerdo que una vez también llegaste a ir ahí al colectivo y regalábamos cosas. Sí, en la estación de radio, en la 99. Ajá. Y pues ahí, aparte de poner música en inglés o en España, pues yo iba sobre la idea de apoyar el, el rap local, ¿no? Y se hizo algo chido ahí, o sea. Sí. Y pues ahí de repente ya ni se acuerdan muchos del programa, va, y ni dan las gracias, pero, pero no hay bronca. Sí, porque fue una pieza fundamental. Exacto. Que de hecho después, ahorita ya que, después ya que apaguemos la cámara y micrófonos, este, vamos a ir agendando el podcast para, porque si hay que dar todos esos datos, que pues tú fuiste parte, este, importante en esos proyectos. Ajá. Y, este, estar contándolos, porque también, pues si no, luego esa, toda esa información, esa historia se va perdiendo. Y este, y es por eso que también que decidimos pasar los, los videos, los, los cassettes, los que tenemos así de grabaciones en cinta, pasarlas en digital. Una, pues para que no se echen a perder, pues como luego pasan así como esto. Sí, ya sé, de, 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 de hecho por ahí, chale, se nos perdió un, con una anécdota ahí, la primera vez que fuimos a Desreglado, ¿no? Sí. Fuimos los, que éramos Fonda Bastard, llanto de Bastardos, que era, pues Santos, Maigas, Elero Quique, un saludo también para El Quique, y pues yo, con Vagabundo, o sea, lo bueno, como que la alianza Black, ¿no? Y, y llegamos bien chingones, así con un cassette, de que, ah, somos el grupo que vamos a tocar, ah, pásenle, o sea, ni de pedo, te dejamos chingones, güey, y el Juan Ramón de que, ajá, ¿qué onda, no? Pues, ¿qué haces rap? Bueno, va, traemos un cassette, güey, hicimos el cassette de, de, de una de las rolas, pues, de grupos gabachos, como si antes no agarrabas la pista y te ponías a rapear, y pues nos aventamos ahí la primera vez, de hecho, me acuerdo de una rola de Bastardos que se llamaba Sobreviviendo, y la de, no me acuerdo algo así de, de los vagabundos, de que, chaca, la transa de vagabundo está en la casa, ventando en su palomazo, como Fonda Bastardos. Es más, creo que ahí todavía necesitaba concha, güey. Ajá. Este, y ahí andaban también gente de la primera sur, ahí entre el público, y se, y se puso chido, y, este, lo más curado es de que, el Juan Ramón nos preguntó que cómo se llamaba el grupo, y nosotros, no, pues Fonda Bastardos, de, perdón, ¿cómo? Sí, Fonda Bastardos, Bastardos de Fonda en español. Y luego el vato, bueno, ahora con ustedes, las fundas vascas. ¡Oh! Pero ahorita se me viene el flashback, güey, qué loco, eh, pero, chale, por ahí quedó perdido ese VHS, y me acuerdo que la última vez el que me dijo que lo tenía era, era, este, chamaco de Tony Black, güey, pero, pues, ya nos supimos de él, y, chale, ojalá, no sé si, y hay que preguntarle al Juan, o a alguien de ellos, a ver si lo puede tener. Sí, a ver si se puede buscar. Porque es historia. Pues ya está, este, entonces, eh, muchas gracias que, porque le hayas caído, y compartió todas esas anécdotas, y, este, pues, nomás dejen ahí comentarios a ver qué les pareció, y sugieran a ver a quién quieren que invitemos, o de algunos eventos tocadas, este, a ver si los tenemos grabados para, eh, buscarlos y mostrárselos aquí. Ay, tú tienes una enciclopedia chingana de videos. Algunas cosillas, sí. Bueno, listo, nos vemos por la siguiente. Bye.